¿Cómo encontrar el número de mi tarjeta de débito de PayPal? Para encontrar el número de su tarjeta de débito de PayPal, abra PayPal.com en su navegador. Busque el botón de Inicio de sesión en la página principal, en la esquina superior derecha. Haga clic en él. En la página de Inicio de sesión, introduzca su dirección de correo electrónico. A continuación, introduzca su contraseña y haga clic en el botón azul oscuro de Inicio de sesión. Después de iniciar sesión en el salpicadero de tu cuenta PayPal, podrás ver tu saldo. A continuación encontrará el saldo de recompensa de PayPal y el saldo de su tarjeta de crédito. Haga clic en la tarjeta de débito de PayPal. Puede ver su saldo y la actividad reciente en la página de la tarjeta de débito de PayPal. Haga clic en Mostrar detalles cerca de los últimos cuatro dígitos del número de su tarjeta de débito. Muestra el número completo de la tarjeta, la fecha de caducidad y el código de seguridad. Puede utilizarla para realizar compras en Internet.